No sé ustedes, pero yo sí caí en el trend de los curtain bangs. Esta básicamente es la rutina de mi pelo. Les voy a enseñar cómo es que me peino todos los días, lo que me funciona a mí, lo que me hace sentir bien. Por mi Pinterest, Instagram, me la pasaba viendo como a chavas. Con este fleco yo decía, ¿listo a hacerme curtain bangs? Siempre que le decía a mi hermana que me quería hacer, me decía, Paola, estás loca, no te los hagas, te vas a arrepentir, vas a hacer mucho trabajo. O simplemente veía tweets de gente diciendo que tus curtain bangs nunca se van a ver como se ven después de que sales del salón. Entonces siempre pensaba, it's not worth it, no lo hagas, Paola, te vas a arrepentir. Hasta aquí dije, ¿sabes qué? La vida suele sonar, si no me gustan, las puedo dejar crecer, si me gustan, pues muy bien por mí. Caí en el trend de los curtain bangs. Hoy empezamos el video un poco despeinadas porque les voy a contar todo sobre mi pelo, cómo me peino, cómo me alacio el pelo, cómo es que me peino mis curtain bangs. Que más que nada esto es de lo que voy a tratar el video porque no tienen ni idea de todos los mensajes que me han estado enviando a mi Instagram preguntándome sobre mi corte de pelo, mi fleco, cómo lo peino, cómo cuido mi pelo. Entonces pensé, si este es un tema que realmente les interesa, ¿por qué no les hago todo un video sobre mi pelo? Aquí está mi cabello al natural, lo lavé anoche. Mi pelo natural tiene como una textura medio rara, también quiero que sepan que yo tengo mucho pelo, entonces me gusta también lavarlo una noche, así ya en las mañanas no tengo que preocuparme de secarlo, ni nada, ¿saben? Entonces así es como mi pelo se seca. Los shampoos que utilizo para mi cabello es el de Pantene, que mi mamá literal compra en Costco, nada en especial. No les voy a mentir, mi pelo está muy saludable, creo que es porque jamás lo he pintado ni nada, lo único que le he hecho es cortarlo. Por el momento no tengo puntas abiertas, y creo que también es porque me lo corto muy seguido, entonces no sé con qué. Todo el tiempo me entra la loquera de que me lo quiero cortar, entonces por esa misma razón creo que mi pelo no sé maltratar. Para hacer mi pelo obviamente ya lo cepillé, y lo voy a dividir. Yo siempre divido mi pelo en tres secciones. Esta es la plancha que uso, y siempre la pongo en 410. No uso protector. Si ustedes tienen el pelo maltratado y creen que su pelo lo necesita, usen protector. Yo sinceramente jamás lo he usado, porque mi pelo es muy fuerte, no lo tengo pintado, entonces siento que no lo necesito. Tengo que aclarar que cuando tenía el pelo súper cortito, sí tenía miedo de que se me maltratara el pelo, entonces ahí sí usaba protector todas las mañanas, pero ya no. Como que se me acabó y dije, ah, ¿sabes qué? Siento que realmente no veo una diferencia en mi pelo. De nuevo, si se lo necesitan, úsenlo, no maltraten su pelo. Básicamente lo que hago es plancharlo, y siempre meto las puntas. Me gusta meter las puntas para que no se vea como súper flat, para darle un poco de volumen, un poco de dimensión. También quiero que sepan que yo me plancho el pelo todos los días, y ya sé que no es nada recomendado, ya sé que está muy mal que yo haga eso. Mi pelo aguanta, ¿saben? Ahora mismo estoy joven, mi pelo aguanta. Tal vez en un futuro mi pelo ya no aguante esto todos los días. Y también quiero que sepan que sí, me lavo el pelo todas las noches. Estoy muy acostumbrada a sentir mi pelo limpio, no me gusta sentirlo... No me gusta sentirlo grasoso, o sea, me desespera muchísimo sentir mi pelo grasoso. No puedo ni siquiera dormir a gusto. Prefiero dormirme con el pelo mojado. Y ya sé que también dicen que no es bueno dormirte con el pelo mojado, pero a mí me gusta romper todas las reglas que la sociedad nos impone. Solamente les quiero decir que si ustedes se quieren hacer algún cambio en el pelo, y eso, háganlo, porque es pelo y el pelo crece. Otra razón por la cual tenía un poco miedo de hacerme los curtain bangs es porque tenía miedo de que se me maltrataran las puntas del fleco y después se me vieran como puntas blancas aquí. Obviamente no creo que sea un look muy lindo que digamos, ¿verdad? Entonces, por esa razón también me daba un poco de miedo hacerme los curtain bangs, pero después dije, ¿sabes qué? Si me sale orzuela, pues me la quito con tijeras aquí en la casa. Ya estamos en la última capa de pelo. Plancharme el pelo no es nada difícil. Como lo hago todos los días, siento que ya encontré la mejor manera de hacerlo. Encontré una buena plancha. He probado baratas, he probado caras, he probado de todo. Sinceramente, las baratas son las que más dañan tu pelo. Y no sé si a ustedes les pasa que cuando se están planchando el pelo, la plancha les arranca pelo y duele horrible. Y esta jamás me ha hecho eso, entonces por eso es que me gusta tanto. No estoy planchando el fleco, por cierto. Ok, ahora es momento de hacernos el fleco. Lo que voy a utilizar es este cepillo secadora de Revlon. Igual este yo lo vi por TikTok y decía, yo quiero uno, pero no sabía en qué lo usaría. Y si te deja el pelo muy bonito, o sea, cuando te lo haces parece como que acabas de ir a la estética, pero la verdad es que es mucho trabajo. Bueno, no es mucho trabajo, de hecho es muy rápido peinarte de esta manera, pero tienes que tener el pelo mojado. Y como les digo, a mí me gusta lavarlo en las noches, entonces era como mucho trabajo mojar todo mi pelo en la mañana de nuevo para peinarme con esta secadora. Y ya sabes qué mejor, con la plancha. Y ya con este nada más me hago el fleco y así vamos a estar bien. Nos vamos a ver lindas. Voy a usar esta de aquí de Revlon. Ahora aún les voy a dejar un link abajo por si les interesa. Ok, me voy a hacer una cola porque quiero separar el fleco del resto del pelo. Antes de que me pregunten cómo piden este corte de pelo, esto nada más es recto así y no tiene nada en especial. Para este les voy a poner fotos de las que yo me inspiré. Yo fui con mi peluquero y le dije esto es lo que quiero, hazme esto. Y le mostré estas fotos y de ahí él supo qué hacer. Ustedes muéstrenle las fotos. Si no saben, pues ahí medio explíquenle que es como un poco más corto y se va haciendo más largo. Y también ustedes pueden elegir el corto de aquí porque, por ejemplo, también he visto fotos de chavas que lo tienen más corto de aquí y yo lo quería como un poco más largo porque jamás en la vida me había hecho fleco. Y aparte, como yo tengo la frente muy pequeña, no me queda el fleco así normal. Entonces tenía miedo de que si lo hacía muy corto, después me iba a ver medio rara porque, como les digo, a mí no me queda el fleco porque mi frente es muy pequeña. Y este es perfecto porque no me hace ver extraña ya que es como más abierto. Entonces, si ustedes tienen la frente pequeña como yo y siempre han querido fleco, este es un momento de brillar. Muy importante, mojense el fleco. A mí no me funciona si no me lo mojo. Tiene que estar húmedo para que el cepillo o secadora de arreglón me lo pueda peinar como yo quiero porque si no, no va a quedar. Y así estoy en una posición muy incómoda. Ya tengo mi fleco mojado. Si ustedes no tienen esta, no se preocupen. Usen una secadora y un cepillo como de este estilo. A fuerzas tienen que tener esto para peinarse. Esto es lo que yo uso porque obviamente es mucho más fácil y rápido, pero no se preocupen si no la tienen. Usen su secadora y un cepillo, ¿ok? Ok, cuando fui a que me lo cortaran, lo que me dijo el chavo es que no me lo peinara así, ¿saben? Como hacia afuera. Porque si no, te van a quedar así como de bigote, ¿saben? Como que no queremos eso. No queremos que parezca que tenemos un bigote aquí arriba. Lo tienen que hacer hacia adentro, ¿ok? Hacia adentro, no hacia afuera. Hacia adentro. Y vean qué fácil y rápido. Antes de hacérmelas, igual tenía miedo de que me tomara mucho tiempo en peinarlas y de que me quitara tiempo, pero en realidad para nada. Siento que es demasiado rápido. Me gusta más cómo me las peino yo que cómo me las peinaron en la estética. Y es un poco irónico porque veía a mucha gente decir que no te las hagas porque jamás te van a quedar igual de bien que como cuando sales de la estética. Entonces, mira, si tú te las sabes peinar, vas a estar bien. Ahora, por último, les voy a enseñar lo que me pongo en el pelo que ya está más que terminado. Pero es este aceite de miel de Gisoo. Que de hecho es como de una influencer de Amsterdam. Y su pelo de ella es el pelo más hermoso que yo he visto en toda mi vida. Necesito uno nuevo. Este aceite hace que mi pelo huela delicioso. Y listo, así es como queda mi pelo. Ya durante el día ya se van acomodando mejor y ya se van como adaptando más a tu pelo. Siento que también cuando te recoges el pelo se ve como súper bonito. Este es uno de mis nuevos peinados favoritos. Así con la pinza. Me siento muy empoderada. Empoderada es de las palabras más difíciles de decir para mí porque siento que mi lengua se traba. Ok. Siento que el fleco es como un accesorio, ok. No sé cómo explicarlo. Me hacen ver más completa. Si viste este video creo que es la señal de que te hagas curtain bangs. Si lo has estado pensando y si las quieres, háztelo, en verdad. Ahora lo que sigue es aprender a cortármelas yo sola. Porque obviamente no puedo estar yendo al peluquero cada mes. Siento que eso sería demasiado. Entonces voy a aprender a cortármelas y después les paso el tip. Oigan, también sé que no tiene nada que ver con este video. Pero en mi globo les dije que no me lo quería cortar porque ustedes me iban a matar. Una vez subía mis historias una foto de mi pelo largo y todos me pusieron como de oh my gosh, no te lo cortes. Te ves muy bien así. Lo que importa es cómo yo me sienta. Y no crean que dije ese comentario porque realmente me importaba lo que ustedes pensaran. O sea, sí me importa. Pero pues tampoco es como de que si la gente me dice, ay no te cortes el pelo pero yo me lo quiero cortar. No es como que esos comentarios me vayan a parar. Si me hubiese querido cortar el pelo en mi globo lo hubiera hecho. Pero sí, solamente les quería aclarar eso porque me pusieron muchos comentarios de que no te importa lo que los demás digan. Fue como una pequeña broma. Entonces si no crean que soy tan insegura como a veces me veo. Tengo mis inseguridades pero o sea no soy tan insegura, ok? Entonces sí. Espero que les haya gustado mucho este video. Si ustedes se hacen curtain bangs envíenme una foto a mi Instagram porque me gustaría ver. Me encanta ver lo que ustedes se hacen. Si tienen más preguntas las pueden dejar en los comentarios. No olviden de suscribirse y de seguirme en mis redes sociales. Y los veo en mi próximo video. Los quiero. Bye. Bye.